Galle, en la Gambia Bajo palazón con la L20 Bajo palazón con la L20 Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú, no me tiente Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú, no me tiente Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú Me gusta cuando ella camina Es una chica linda Ella no nos viste de fila La ropa, la ropa siempre la combina Ella se enfada cuando me ves con otra chica El amor es fuerte y eso no se quita Y eso no, y eso no Y eso nunca se quita Ella vale más que el oro Para mí ella es un tesoro No la dejaría No la cambiaría Con ella mi vida es todo Porque ella me vuelve loco Con su colonia sabor a coco Con su colonia sabor a coco Tú nunca más deja el corazón roto Bajo palazón con la L20 Bajo palazón con la L20 Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú, no me tiente Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú, no me tiente Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú Ella quiere ir a un restaurante Le digo que come, me dice bogavante Mientras que me baila me dice que la cante Me dice que la, me dice que la cante Quiere escuchar mi música le envío enlace Le envío enlace Quiere escuchar mi música le envío enlace Le envío enlace Ella, ella vale más que el oro Para mí ella es un tesoro No la dejaría, no la cambiaría Con ella mi vida es todo Porque ella me vuelve loco Con su colonia sabor a coco Con su colonia sabor a coco Tu nunca me has dejado el corazón roto Bajo palazón con la L20 Bajo palazón con la L20 Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú, no me tiente Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú, no me tiente Bajo palazón con la L20 Es mejor que tú Es mejor que tú